Bienvenidos a la sesión del Software Hive. Cuando inicie su sesión, podrá ver el panel de control. Verá una lista de inquilinos o clientes. Aquí hay solo uno. Aquí es donde agrega nuevos inquilinos, incluidas las ubicaciones que se pueden ver en la vista del mapa. Aquí puede ver dispositivos por inquilino, crear nuevos inquilinos o ver información de estos inquilinos, como topología, notificaciones, registro de dispositivos de red y ubicación en el mapa. También hay algunas configuraciones a la derecha. Piense que esto es como si fuera su página de inicio. En la sección de alarma, puede ver notificaciones y alertas que necesitan su atención, como POE Down. En la sección de dispositivos, descubra los que han sido recién registrados. Asigne una licencia de dispositivo. Asigne dispositivos a inquilinos. Configure y vea la ubicación del dispositivo. En el icono de papel a la izquierda del interruptor, ahora está dentro del interruptor. Se están registrando las mismas funciones. Puede ver menús desplegables. Puede ver interruptor de reinicio, verificación activa de PD para dispositivos POE, etc. En la parte de configuración, puede crear archivos de configuración de dispositivos y programas actualizaciones de configuración por lotes para varios dispositivos. En la parte del firmware, puede ver las actualizaciones del firmware disponibles y programar actualizaciones de firmware por lotes para varios dispositivos. En la sección de licencia, puede agregar licencias, ver las licencias y la asignación de dispositivos, ver cuándo se activaron los dispositivos y cuándo caducará la licencia de las suscripciones. En la parte de vigilancia, puede ver eventos instantáneos de dispositivos, filtrar por inquilino, tipo de evento y fecha. Además, puede ver el uso actual de CPU, memoria y POE para dispositivos de red filtrados por inquilino. En la parte de mantenimiento, puede reiniciar los dispositivos y ejecutar pruebas de diagnóstico en el dispositivo como PING y prueba de cable. A continuación, les presentaré los artículos de navegación principales. De derecha a izquierda, puede ver cómo contraer y expandir la navegación a la izquierda. Agregar un nuevo inquilino. Seleccionar el idioma del GUI. También puede ver configuración de alertas, seleccionar y configurar alertas según los eventos enumerados para la notificación por correo electrónico. Configuraciones de la cuenta. Aquí puede ver información personal donde puede editar dirección o cambiar la contraseña de la cuenta. En la administración de usuario, puede crear usuarios nuevos y asignar privilegios a usuarios para cada inquilino. La lista de mensajes muestra mensajes del sistema. Por ejemplo, si lanzamos una nueva versión de firmware del dispositivo al sistema Hive, se mostrará un mensaje que indica al propietario de la cuenta que hay una nueva versión de firmware disponible. El registro del dispositivo muestra el registro de todos los dispositivos. En el registro del sistema, muestra las alarmas y notificaciones del sistema y permite exportar en Excel. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión del Software Hive. Nos vemos muy pronto. Gracias.